Tengo un mary, poco ofendí, tengo el brody en el trap Scott de 20's, gasto feri, peada para traquetear Dice así, sigo aquí y no se ha quitado de nada Tengo un mary, poco ofendí, tengo el brody en el trap Scott de 20's, gasto feri, peada para traquetear Dice así, sigo aquí y no se ha quitado de nada Tengo un mary, poco ofendí, tengo el brody en el trap Tengo un mary, poco ofendí, tengo el brody en el trap Scott de 20's, gasto feri, peada para traquetear